La Secretaría General de la Alcaldía de Santiago de Cali, como líder del proceso de atención al usuario, realizará el foro de atención al ciudadano. Esto lo haremos vía streaming el próximo martes 29 de noviembre. Allí, en este espacio, vamos a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.